Se va a marchitar Lo nuestro solo es un amor fugaz Un juego que no podemos controlar Como las estaciones se cavará Como una flor Se va a marchitar Adoro el momento de estar junto a ti Lo adoro en silencio y por miedo sentir Adoro el instante en que estamos desnudos El dolor de tu cuerpo y el calor del momento No pienses que te olvido cuando me voy a alejar Solo son momentos de mi inseguridad Tu tranquilidad, nuestra estabilidad Pero no podremos evitar Que es corto nuestro tiempo Mejor aprovechar Los corazones rotos Pueden esperar Y lo nuestro solo es un amor fugaz Un juego que no podemos controlar Como las estaciones se cavará Y como una flor Se va a marchitar Marchitar Se va a marchitar No esperaba encontrarte En mi camino Ya iba de salida y volteaste a mirar Sonriendo me hiciste caminar Con tus desilusiones Igual me pude reír Fue corto nuestro tiempo Mejor aprovechar Los corazones rotos Pueden esperar Y lo nuestro solo es un amor fugaz Un juego que no podemos controlar Como las estaciones se cavará Y como una flor Y como una flor Se va a marchitar Marchitar Se va a marchitar Se va a marchitar Marchitar Se va a marchitar Fue corto nuestro tiempo Mejor aprovechar Los corazones rotos Pueden esperar Visita Revista Bombea Punto com Los corazones rotos Se van a marchitar Pechten Poden Junucuo Se van a marchitar Ja Te van Mora Están Los